Y ahí está Francia Márquez pidiendo otra vez lo que ha pedido tanto Gustavo Petro, que dejen a los sembradores de coca en paz, con el supuesto mambeo. A mí me hicieron lo del mambeo en una comunidad indígena cuando estábamos fumigando y dije yo les dejo la coca para mambear. A ver, hagamos los cálculos. Llevé gente que sabía del tema. Con tres o cuatro hectáreas tenían para mambear en esta vida y en la otra. Y estábamos hablando de decenas de miles de hectáreas. Entonces les dije les dejo las tres hectáreas para que mamben. Y se acabó el problema y fumigamos y no pasó nada y se acabó la cocaína en esa región. Esto es lo que dice Francia Márquez aprovechando las oportunidades que tiene de dirigirse a Colombia en un evento. Ella pues clama porque se despenalice la hoja de coca. Escuchemos qué fue lo que dijo. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca en los territorios étnicos, en los territorios indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de la coca no le va a permitir a Colombia el logro de la paz total. Como dato, doctor Fernando, como dato mata a relato, habrá que recordarle a la señora Francia Márquez que de acuerdo con el estudio de CIMSI para el año dos mil veintidós, para que lo entiendan los que no saben qué es CIMSI, el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas de la Droga y el Delito. De acuerdo con el estudio que decía que en el año dos mil veintiuno Colombia tenía doscientas cuatro mil hectáreas, ese mismo estudio indica que los cultivos de coca en el país son una amenaza cultural para la biodiversidad. Pero además dice que cerca del cincuenta por ciento de esas doscientas cuatro mil hectáreas de coca están localizadas en zonas de manejo especial. Alto porcentaje concentrado en tierras de comunidades negras y zonas indígenas y de reserva forestal. Así que doña Francia nos ha enterado que ya hay bastante coca en los territorios de las comunidades negras y de las comunidades indígenas. La campaña se venía anunciando lo que se conoció en su momento como el Pacto de la Picota, que era la visita de Juan Fernando Pétero y otras personas cercanas a la campaña cárcel, donde se habla de dineros y de ofrecimientos a corruptos, a narcotraficantes y a distintos miembros de estructuras criminales. Y adicionalmente luego sale un escándalo en un medio en Colombia donde hay mil seiscientas páginas de chats que vinculan al hijo de Gustavo Petro, a Nicolás Petro, diciendo que recibió dinero del hijo del turco y saca y además de un conocido narcotraficante que se conocía con el alias de López Malvón. Petro sale a pedirle a la fiscalía que investiga a su familia, pero yo creo que esto hace parte de una estrategia que ellos usaron en campaña, que es una explosión controlada. Y es que hace más de un mes Petro sabía de estas pruebas sobre su hijo, sobre su hermano y yo siento que lo que hace es tratar de adelantarse al escándalo pidiendo a la fiscalía que los investigue un poco para controlar lo que se venía y además se habla de pruebas que dicen están en manos de agentes de Estados Unidos.